El protocolo que el gobierno de la ciudad ha firmado no tiene coherencia con el fallo de la Corte Suprema de Justicia. En esto hay una hipocresía muy fuerte porque ellos sostienen que es acorde con el fallo de la Corte. Y no es cierto. El protocolo firmado por el ministro Lemus lo que hace es dilatar, demorar, burocratizar la atención de las mujeres y las niñas en las prácticas de aborto no punible, en caso de violaciones y cuando hay riesgo para la salud y para la vida de las mujeres. Esta resolución ministerial es verdaderamente anacrónica, que ni siquiera se compadece con el pensamiento de los diputados que sancionaron en 1920 el Código Penal, que de ninguna manera tiene la Ciudad de Buenos Aires la atribución de modificar absolutamente nada de lo que establece ese código ni exigir nada de lo que la ley no solicita. La oposición sí pusimos un proyecto, un dictamen que está en concordancia con lo que fija la Corte Suprema sin restringir ninguno de los derechos. El PRO no se puso de acuerdo y por eso el ministro Lemus sacó esta resolución. Así que esto es lo que venimos a denunciar. Y esta resolución, como decían los diputados, está restringiendo los derechos, está prohibiendo que las mujeres, las menores, las niñas menores de 18 y las discapacitadas mentales puedan tener toda la cobertura como lo fija el Código Penal, que ya lo venía fijando, que no habla de 12 semanas, que no habla de que las niñas menores tienen que tener el permiso de nadie y que la Corte Suprema lo había dicho muy claramente. Que quede claro que nosotros somos defensores de la vida, que consideramos que el aborto es el último extremo, pero no tenemos que llegar a esa situación y en el caso de llegar inevitablemente a esa situación dramática, la ley y por supuesto el protocolo tiene que garantizar la preservación de la existencia digna de las chicas sometidas a esas situaciones violatorias. Quiere desalentar el tema del aborto porque sigue siendo, digamos, sensible o dependiente de la ideología más clerical y más conservadora. Esto es lo que pasa con el PRO. Nosotros queremos sacar una ley, no queremos tener que ir a un amparo o a un pedido de inconstitucionalidad, pero obviamente no vamos a esperar a que haya casos de mujeres que pasan por esta situación. Aspiramos a que se trate porque tenemos mayoría para hacerlo. En otros casos, como no hay mayoría, muchas veces tenemos que ir a juicio, pero si esto fuera obstaculizado en la Comisión de Mujer y no nos dan la posibilidad de que llegue al recinto en sesión ordinaria o en sesión especial, pediremos en todo caso los mecanismos judiciales que declaren la inconstitucionalidad de esta norma que va contra la guía hoy vigente a nivel nacional. Gracias. 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 Gracias.